No Pero esto es horrible ¿Qué vamos a hacer? ¡Que vamos pésimo! ¿Pero te me puedes explicar ¿Qué haces tú en esta foto? ¿En la pieza del Borja? Y eso que no viste la otra fotito y ya la tengo pegada en el baño Elisa, ¿qué quieres? El fotógrafo entró a la pieza de Borja Yo creo que tenemos que hacer una nueva estrategia de comunicación Yo creo que tenemos que sacar mi cara a la publicidad ¡Claro sí! Pero si Miranda es tu cara y la voz de Olivia es lo mejor que tenemos ¿Qué te pasa? Pero es que el Borja está completamente descompensado ¡Y Borjita se tendrá que aguantar! ¡Se acabó! ¡Hola a todos! ¿Y esas caras? ¿Se murió alguien? Sí, dile al Pedro que te cuente y mejor será Ya, Violeta, nosotros tenemos que arreglar esto porque no estoy dispuesta Yo me voy fuera a Santiago y tenemos que arreglarme una foto ¿Y vos? ¿Qué estás haciendo acá? Vine a verte a ti Te vengo a pedir perdón, Pedro Yo te necesito No se puede vivir ¡Bololeando! ¡Oh! ¡Pero viejo! ¡Felicidades! Oye, es que no te pudiste haber encontrado una mina mejor que la Lulu ¡Qué buena! A mí me pareció que yo había dejado claras las reglas, Lulu ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡La parejita! Supongo que es broma ¿O no? Este por lo leo es broma, no? Es... N broma M ¡Hueee! ¡Hueeee! ¡Hueeeee! ¡Hueeee! 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 A trabajar nosotros, compadre, que usted tiene visita. ¡Buenas trompas! Hola. ¡Buenas trompas! ¿Podemos conversar por lo que pasó ayer? ¡Ay, mamita! ¡Que me asustó hoy! ¿Qué está haciendo ahí que parece fantasma? Carlita, necesito que me cuentes todo. ¿Dónde fuiste? ¿Con quién? ¿Qué es lo que hiciste? Por favor, cuéntamelo todo, todo, todo. Ay, no sé, mamita. No sé. Me dio como lata Santiago, pero tuve que ir. Me fui a Buenos Aires. Mamita, tuve en avión. No me dio asusto, nada. Fue increíble, lo pasé súper bien. Por favor, no le conté nada, papá, que tú sabés cómo es. Claro. Oye, cocha, pero este es el ruso con el que tú estás ahí saliendo, ¿no? ¿Se parece? El amor secreto de Miranda. Está todo perfecto, gracias. Chiquillas se pasaron, ¿ah? Así cualquiera se va de viaje. Sí, pues que nos sacamos la cresta para cuidarnos del enemigo. Ay, mire, con esa carita lulúa que no te va a dejar pasarlo del trompo. Ay, ya. Yo te dije, los naranjitos se miran, pero no se tocan. Sí, pero esto es distinto porque es con amor, pues, Jimena. Nada que ver, oye, nada que ver. Si no fuera porque el Borja está tan embalado con la violeta que te haría un tremendo atao. Al para un cachito, no estoy cachándote nada. ¿Qué tiene que ver el Borja, la violeta? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? Déjemelo ahí ya. Problemas, puros problemas. Si se trata de problemas, entonces arreglemos el más grande de todos. ¿Qué pasa con el Richard? ¿El Richard? ¿Qué pasa con el Richard? ¿Qué? ¿El Richard? La Lulú y yo. En realidad, yo un poco... La Lulú más que yo. Lo que pasa, Jimena, es que... Es que nosotros creemos que es mejor que se vaya el Richard. ¿El Richard por qué? ¿Por qué el Richard? Está coludido con el Max, pues, Jimena. Ah, sí. Sí, pues, sí, es verdad. Jimenita. Jimenita, ¿no es que es raro que yo te haya llamado miles de veces al hotel en Buenos Aires y que al otro día te hayan dado el recado recién? Ah. Tenés que darte cuenta, Jimena. El Richard es un traidor. Y mientras lo tengas acá, en el taller, menos posibilidades vaya a tener de conservarlo. Lo vaya a perder. Tanto el peste, mi amor. Ah, hace años que no se ha pasado esto. Ay, ¿qué pasa, pasa? Dice, qué bueno que llegaste. Este es tan pésimo, pésimo. ¿Sí? Miren cómo estás así. ¿Qué pasa, Max? Me dijiste que tenías que hablar urgente conmigo. Todo es por tu culpa. ¿Por qué trajiste a la bruja? Te decía, cochecho, malo. Malo. ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Querés saber qué onda? ¿Querés saber qué pasa? Dime qué mierda significa en esta foto, Richard. ¿Qué mierda significa? ¿Qué mierda significa?